¡Hola mis amores! ¿Escucháis una voz en off? Soy yo Mi madre Que no quiere salir No voy a salir porque estoy resfriada Y tengo el pijama puesto Y mala cara Y no quiero salir Excusa, porque yo tuve una cariperla que pa' mi se quea Sí, hombre, vaya, lo mismo Pero bueno, de dos maneras me vais escuchando desde el fondo Y mi hija presenta este vídeo Este vídeo hoy Así que... Empezamos Estoy... Pero no estoy Intermedio Hemos ido al... Mercadona A comprar La primera compra de daño en Mercadona Mercadona Y dos cosas en el día Que son dos cosas en el día Así que yo te estoy pasando Y ya te voy a presentarlo Vale, esto Bueno Filete Mercadona de corte fino Que fino tiene lo que yo me sé Bueno, sí, algunos vienen finitos Otros totalmente Sí, sí Me voy a callar Porque Hay algunos versos muy gruesos Y diversos de corte fino No tiene nada Así que bueno Pero esos son los que me gustan Porque al día de hoy le hago el aderezo Eso que le hago Eso se llama el aderezo Sí, sí, yo le hice mejunje Mejunje Sí, qué bueno Ella es especial El aderezo que yo le hago con todos los mejunje Con todos los mejunje La de eso con todos los mejunje Y está bastante rico Así que esto Me traigo siempre el que... Estoy aquí, eh Mírame un lado Estoy aquí Me traigo siempre el que cuesta más ¿Por qué pesa más? ¿Por qué pesa más? Después... Espera, te tengo esto aquí Vale Pan integral 100% 26 lonchas Después Chocolate negro Como dije Vanilla de los negros Así que Chocolate negro Chocolate negro Porque el chocolate con leche No nos gusta tanto No nos gusta O sea A mi padre lo come Después Lo que decía El aderezo para los filetes Me faltaba comir O sea, no tengo, ¿vale? Pero se me va a gastar rápido Comino Y pimienta negra Sabe a barbacoa O sea, que está bastante rico Sí, está muy bueno Está más bueno Que los de estos condimentos Que hacen para la barbacoa Está mucho más bueno No me pidáis la receta Porque no la voy a hacer Coca-Cola Cola sin la coca Marca blanca Au Después Legía Esa Mira que hemos probado Legía perfumadas de limón En distintos lugares Día Lidl Carrefour Lo que tú quieras Que no Esta es la que mejor huele La que mejor desinfecta Y la que toma Del Mercadona La verdad Pues desinfecta La hemos desinfectado Todo igual Pero el olor a limón Que deja esta Para mí Si una cosa desinfecta Tiene que huele Si no huele No desinfecta A ver Es un shampoo Es un shampoo Que no es muy caro Pero es muy bueno Además deja un brillo En el pelo Buenísimo Con aceite de granada Y vitamina E Prolonga la intensidad Del color O sea que viene bien Sí, sí, sí Deja el pelo muy brillante Cabello encintado Creo que también mechas Sí, las mechas También sirven Para mechas Y para disfrutados Gracias que se escuche Y no se vea Estoy aquí Estoy aquí Falta un fantasmita Sí Esto Es el colorante alimenticio Claro Colorante alimenticio Esto que son de 10 carteritas Y siempre le he dicho Cartita de azafrán Pero no de azafrán Es colorante alimenticio Claro, el azafrán Cuesta más caro El aeroplano Que lo uso para las paellas Y todo eso Así que Para todo Para los portajes Para todo Me quedan dos Pastillas de un agra Esto Vocenoff Explícalo Pues esa pastilla Ya la expliqué la otra vez Os la recomiendo muchísimo Porque es una pastilla Que viene muy bien Para los dolores de hueso Para la circulación Yo desde que la tomo A mí se me han quitado muchísimo Los dolores que tenía De pierna De espalda Recomiendo mucho Enseñar a la niña ahí Enseñarla bien, bien, bien La onagra La onagra Porque yo tomo El omega 3 Que Omega 3 no El Onagra esta La onagra La onagra La que pone la menopausia Eso Y la Y que la otra Que es La Espérate que me acuerdo De momento no me acuerdo el nombre Bueno, yo voy diciendo Que Tiene vitamina E Por lo tanto contribuye a la protección de las células Frente al daño oxidativo Se nos oxida todo O sea que Esto es bueno Es antioxidante O sea Es antioxidante Y la equinacea Es esta que no la he comprado hoy Pero esa sí también es muy buena para los huesos Es que me he equivocado La onagra es Para todo lo de la circulación Para incluso la menopausia Para todo Y esta es la de los huesos Vale La equinacea Y después yo me tomo Creo que esta de la caja Está vacía Porque no la he comprado hoy Porque hay que comprarla Pero yo me tomo una Es un complemento De la caja verde Sí, estoy buscándola En vuestras clases Tiene que comprarla Porque se ha gastado Que es para cabello y uña Porque yo durante mi época de estudio Y todo eso A mí se me debilitó el cabello Las uñas Se me partía todo Así que me compré esto Que lleva biotina Levadura de cerveza Y zinc Y de verdad que me reforzó El cabello y las uñas O sea que lo recomiendo bastante Todo esto son de Mercadona Está a buen precio Sí, son cosas naturales O sea que No tiene nada de Bastante bien la verdad De producto químico Todo es natural Bueno pues seguimos con la compra Con química Y vamos con las latas Volvemos Lata de Coca-Cola Sin la Coca Solo queda la cola Seis No me veo la distancia Sí La diferencia de sabor Si es Pepsi A Coca-Cola Eso sí se nota Y si es con azúcar O sin azúcar También Pero bueno Esa es una cosa que yo digo Ella toma la clase O sea no toma La clase La que no es sin cafeína Y si es cero Ni nada La normal O sea si viene con cafeína O sea La que no es sin cafeína He dicho Esa no la tomo Es eso La que es sin cafeína Vos en off Explícate mejor La que son sin cafeína O cero Es la que no le gusta a ella A ella le gusta La que es con cafeína Claro Porque se acostumbra al sabor También Que a lo mejor me acostumbraría A eso No lo tengo 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 Olor Digo Ambientador The mystery Mysterio Para neutralizar los valores A ella no tiene más misterio Siempre me gusta tener eso Después Patatas fritas Listas Y patipeas Si están muy buenas Porque las que las ponemos El ruido del líder No nos gusta A mí por lo menos No me gusta Eso también lo ha dicho Mi hermano Que no va a salir No te lo vais a conocer Pero dijo Se toma como mucha grasa Y esta sin embargo Está muy buena El punto de sal Yo no como mucho Patatas Pero lo reconozco Magdalena Redondas Mercadona Para desayunar O por lo que queráis Estos no son estos del día Ah bueno No me líes 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 Mercadona Esto Papel de cocina Parece que comemos Papel de cocina Sí, sí Para que esto parezca La verdad Porque yo En todas las compras De Mercadona Creo que va a aparecer Un papel de cocina Porque consumimos Papel de cocina Ya está Pues sí Absorbente Es el mejor Y esto Esto Bollitos integrales Cinco unidades De los largos Sí, integrales Para mi padre Para tu trabajo Para lo que quiera Que yo no como de esto Así que Cinco Nosotros comemos de esto Dame Vale A pare Dame la pare Sí, porque Son Pan Necillos Onto unidades Que están ya antes Muy buen ¿Ya antes de ver? Está a uno con uno Han subido Un céntimo Han subido un céntimo Han quitado los productos Lo venía a comenzar Han subido precios Decían que iban a quitar El IVA de los productos Que estaban multando A Mercadona En la pelea de establecimiento Porque no habían quitado El IVA Y con mucho rollo Mucho cuento Que cuando vayamos Seguro que están los precios Subidos Un céntimo A ver O sea, que vayas a quitar El céntimo Del IVA Lo pones Un céntimo Por año nuevo Es que de verdad Lo miramos todo negativamente Bueno Y ya En lo que Te voy a terminar De presentar Ah, perdón Dos Está muy bueno Sostadito O el horno Está riquísimo Y ahora tenemos ¿Hay nada más Del Mercadona? Sí, me faltan Ah, la habrá guardado A mi hermano ¿El qué? Tranchete Ah, bueno Lo saco en un momento Es que la No he comprado A mi hermano Que la que no Normalmente Ah, la leche Ah, sí La tomo por abajo Ahí no están Tranchetes Que también Le han subido Un céntimo Costaba ¿Cuánto trae esto? Treinta Le he hecho Costaba Dos cuarenta Creo que está Dos cuarenta Y uno Sin mi mente No me falla O sea, que tienen que quitar El IVA Pero no le ponen El céntimo Yo tampoco Ya lo veréis Por aquí el precio Como ya no hay Una personita aquí Que me tape Pues entonces Yo la pongo por aquí ¿Aquí? Esta sola de aquí Pongo el precio Tranchetes Treinta luchas Suave No entiendo Por qué la palabra Suave Pero bueno Leche se ve desnatada ¿Cuánta? Esta cuatro Que son de las nuestras La leche semi He comprado cuatro Porque sí Porque somos Tres personas tomándolas Y una omega 3 Que era la única Que quedaba Era para mí O sea Y ahora está liando Por lo bien Que iba a la leche Y a tirar agua De verdad Esto no Es que está Leche está muy mala Aquí la pongo aquí Esta es Está liando pollito Y esta es Una omega 3 De la mercadona Era la única que había Y pa mamá Eso digo No sé por qué Ahora no me traen Omega 3 En el mercadona Sí, tal Pero la gente se la lleva Pues te voy a poner Dos, tres Creo que ya está ¿No? Sí Sí, pues entonces ya sería Eso ha sido todo En el mercadona Y después me fui al día Porque en el mercadona Ponen puder de patata Y el puder de patata Viene siendo inexistente Porque tres veces caído Tres veces que no hay puré de patata Y no creo que toda la población malagueña Consuma puré de patata todos los días Entonces ¿Podría usted hablar más despacito? Porque no sé si te habrán cogido Las frases que has dicho Ustedes lo habían enterado Porque ellos me han dado un telele Ellos me han entendido Seguro Por más despacito Que habrá personas Que quieran escuchar las cosas Tranquilamente Entonces Ella es muy rápida Hablando Ya hablo muy rápido Las posiciones hacen Que una persona hable rápido La cuestión Puré de patata Y sigue a su bola Me fui al día Y compré puré de patata De este que Creo que viene con leche No, sin leche No, ese viene sin leche Ya El de con leche Tiene el paquete azul Y la voz en off Off Me he autocorregido yo misma Sin leche Porque yo le he hecho la leche Y ya está Si trae cuatro paquetes Para dieciséis porciones Digo yo Y después Esto Que lo venden en el día Que tampoco lo han bajado De porción Es que no bajan nada Naxi pavo Que esto Como ya dijimos Pues tenemos la máquina De cortar En bubidos Así que pues Lo cortamos Y se comen lonchas Y ya está Esto lo vas a presentar Esto nada más Esto Esto es de la farmacia Si esto es Antes de todo esto Yo me fui a la farmacia Para comprar esto Que es Yo antes usaba una crema Como ya dije Mi piel es muy atópica Muy seca Entonces necesito una crema Que me hidrate la cara Porque no lo mismo La crema del cuerpo Que la crema de la cara Todo lo entendemos Entonces usaba una de la Ben Y Mira que crema de la Ben Pues la única Que era La que yo usaba Me la quitan del mercado Y es como Esto me pasa a mí La tienen tomada conmigo El rosco de trufa La crema Ben Todo conmigo De verdad Dejar un poquito respirar Bueno Y entonces Buscando Buscando Y probando Encontré ¿Eh? Encontré Una crema Encontré Que me lío Encontré una crema Que me venía bien Entonces pues La compré en Mercadona Que hoy en Mercadona En la farmacia Que viene con este chuchito Para que las que tengan piel así Pueden probarla Porque va a ser buena De todas maneras Cada persona un mundo Cada piel es un mundo Y lo que me viene bien a mí A lo mejor a otra persona No le viene bien Entonces esta crema Aquí viene a la hija ¿Has visto? Apivita Acuvelicious Libre de aceite Es como una crema Que parece gel Pero que es crema No es pastosa Que es lo bueno Para las pieles de seca Que no sea pastosa Entonces uso esta Que como viene en el chuchito Después viene también Viene en el chuchito Ya lo he enseñado Ah vale Viene con esto Que yo le llamo No me sale el nombre Bueno, podríamos llamar ahí Sí, a esto le llaman booster Pero es como Que es la pipeta esta Que te la echas así Y no me sale el nombre Pero bueno, me entenderéis Que es para hidratar previamente Hidrata y refresca No es un serum, ¿no? Eso Es como un serum La on and off Entiende algo Ha ayudado a algo Es como un serum Esto me enfoca Antes de la crema Y es lo que me he hecho Y después viene esto Que esto yo no lo uso Tengo tres acumulados Para que lo use mi madre Cosa que no está usando Sí, lo usaré, lo usaré Que es como un aceite Para las pieles Para que vuelvan a tener su firmeza Yo soy más joven Entonces No le estoy llamando bien Nada La que no sé La que no se La firmeza se recupera No Supuestamente es para la piel Refuerza la piel Lo que me hacía mucha gracia Esta era la que lo ponía ¿No? Ay no No era esta No era esta Era otra Bueno Que ponía que tenía que respirar Sí O sea Inspire Échese la crema Sin respirar Cuidado Échese la crema Y ya expire No sé qué crema era Pero la verdad que no decidí Sí, sí, sí O sea No tardéis mucho en echarlos la crema Porque Oficial Directamente Muertos Y eso también viene O sea Bueno Pues está 18,95% Por cierto Que me han dicho Que es la última vez Que traen el estuche Y después vendrá La crema sola Pero esto me parece más barato 18,95% Cobrará la crema sola Así que eso Y ya está Y ya está ¿No? Y hasta aquí todas las compras Ya está Pero nada Pues nada La primera compra de Mercadona del año 2023 Todo igual No hay ningún cambio No hay ningún cambio Esperábamos que hubiera sido más barato Porque dijeron que habían quitado El IVA Pero el IVA más a mí Que se la han pasado por el favor Yo que iba En favor las chaquetas Se la han pasado al IVA Yo he quedado por la edición Subicéntimos No, la verdad Y nada Pues Aquí hay una persona Que tengáis Un buen fin de semana Aquí la vamos Bueno, cuando veáis este video Ya no sé cuál día será Bueno, es verdad Porque estamos en sábado Estamos en sábado No, que va Esto lo veis Muy alegre Bueno, que tengáis un buen día Seria que sea Bueno, que tengáis un buen día Que lo disfrutéis En familia Y Nos vemos En el próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!